Menoico, menoico, te quedaste sin diamantes Te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras Es totalmente fácil, ya saben, corran Diamantes gratis ¡Qué locura! ¡Pull de rompe la cabeza! ¡Daluño! ¿Qué que 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 que... ¿Cuántas copas tenés? Cuántas copas tenés Call my name, yes, come and see my name Call my name, I'm never... Están acá al fondo ¡Aaah! Me va uno ¡Aaah! ¡Aaah! yo te conozco esta el gole 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 lo matas ahi el otro lado yo me acuerdo que de ahi me decian y yo me acuerdo que de ahi viajaban el negro penú castiando porque de ahi y luego dije un dia me metí un directo de nero y veo golemcito ah mira el nero deben ser maridos jajaja mi mujer tu madre mujer mi hembra y ya pe mi colito ah son peruanos se conocen pucha que chevere serian jugar pe con estados pe que son peruanos gente de mi pais pe dije te falta lo ae no mas pe y no si con lo ae si juego y y ya pe man y mira pe ahora estoy aca jugando con ustedes pe y 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